El día de hoy los diputados del Partido Acción Nacional propusieron formalmente la eliminación total de la tenencia y el refrendo vehicular que aplique tanto para personas físicas como para personas morales. La fracción del PAN del Congreso de Nuevo León presentó una iniciativa con cinco puntos donde entre otras cosas buscan modificar la Ley de Hacienda del Estado para ofrecer un subsidio del 100% en el impuesto de tenencia y refrendo. El legislador aseguró que buscan otorgar este beneficio a las personas físicas y morales y no solo a las físicas, como ofreció el gobierno estatal. Estamos presentando una solicitud de iniciativa a la Ley de Hacienda del Estado para que se permita el subsidio hasta el 100% en la tenencia y refrendo, pero para personas físicas y morales. Ustedes recordarán que el PAN siempre estuvo a favor de la eliminación de la tenencia. La propuesta también incluye modificaciones al Código Fiscal para que las autoridades no puedan ejercer intimidación fiscal con los contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones. Una tiene que ver con la eliminación de la intimidación fiscal. Ustedes recordarán que hubo por ahí una propuesta del gobierno del Estado de reformar el Código Fiscal para hacer embargos y una serie de cosas. Se está presentando una propuesta para eliminar estas acciones en contra de los ciudadanos y las familias de Nuevo León. La iniciativa también incluye un rotundo no al gasolinazo. Vicente Valdés, Noticieros Televisa. Le agradezco esta noche a Arturo Salinas, el coordinador de los diputados del PAN que nos acompaña. Diputado, buenas noches. Gregorio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, el día de hoy lo que ustedes están proponiendo es lo que ya habían dicho desde hace algunos meses. Tenemos un año desde que iniciamos esta legislatura en donde presentamos la eliminación de la tenencia. Ha sido un ir y venir. Ustedes recordarán que el primer año presentamos la eliminación total, hicimos un acuerdo con el gobierno donde nos pidió que fuera una eliminación gradual para no afectar las finanzas. Se acordó que fuera una eliminación del 20 por ciento el primer año, que fue el año pasado, que este año fueron 50 y finalmente el 2018 se eliminara. Todo iba caminando aparentemente bien. Y hubo un revire, ¿no? Una semana antes de aprobar el paquete fiscal, el gobernador va al Congreso, va y dice que ocupa el dinero de la tenencia para la seguridad, va y nos dice que por favor voten a favor de dejar la tenencia. Acción Nacional rechazó esta solicitud del gobernador, votamos en contra de dejar la tenencia, votamos en contra de su paquete fiscal y hoy pareciera que el tiempo nos da la razón. Los ciudadanos estaban muy molestos. Los ciudadanos nos lo demandaban, lo decían todos los días, de que no podíamos dejar de eliminar la tenencia como se había prometido. Hoy el gobernador dice que va a subsidiar el 50 por ciento, pero ojo, sólo personas físicas y las personas morales. Nuevo León es un estado de pequeños empresarios, de emprendedores, de micro y pequeñas empresas, son los que generan los empleos aquí en el estado de Nuevo León y esas personas les dicen no te doy tu descuento en la tenencia ni en el predial. Oiga, dígame una cosa, así como fue el gobernador a platicar con ustedes para insistirles en mantener el cobro de la tenencia, esta vez acudió el gobernador al Congreso del Estado para pedirles permiso y modificar el acuerdo, porque finalmente fue un decreto que aprobaron por mayoría. Yo sé que los panistas lo rechazaron, pero los demás fracciones votaron a favor. Entonces, ¿fue el gobernador? Vamos, ¿les corrió la cortesía? Por supuesto que no. Creo que estas buenas intenciones que presentó el gobernador debieron de haber ido acompañadas de iniciativas de reforma. Por eso el día de hoy nosotros presentamos un paquete de iniciativas de reforma a diversas leyes, al Código Fiscal, a la Ley de Hacienda del Estado, a la Ley de Hacienda de los municipios. Y por fortuna vimos que legisladores de otras bancadas se han sumado a esta propuesta, porque el descontento ciudadano es muy grave. Están los ciudadanos realmente molestos con todos los políticos, así lo digo, con el Congreso, con el gobernador, pero sobre todo están muy descontentos porque hubo promesas que no se cumplieron. Pero, a ver, lo que ustedes están proponiendo hoy formalmente, entiendo que es una iniciativa que ustedes someten a la diputación permanente, ¿van a convocar? Ya se convocó, periodo extraordinario, el próximo miércoles 18 de enero para aprobar estas iniciativas, que son tres. La primera es modificación del Código Fiscal del Estado. Recuerden que hubo un tema de intimidación fiscal, que querían ir a embargar las casas, embargar las cuentas, etcétera. ¿Qué está pasando? La situación económica es terrible. Muchos ciudadanos nos dicen, Arturo, diputados, no vamos a poder cumplir en tiempo que queramos, porque o le pago el salario de mis trabajadores, o cómo, o a lo mejor pago el día tres o cinco el impuesto sobre nómina, me voy a atrasar cinco días y el miedo de que me embarguen la cuenta, etcétera. Entonces, presentamos iniciativa para echar para atrás estas medidas. O sea, no al terrorismo fiscal. No a la intimidación fiscal, es correcto. ¿Terrorismo fiscal? Pues terrorismo, intimidación, estas medidas que molestan a los ciudadanos para atrás. Estos embargos y estas amenazas. Va a quedar como estaba antes y quitamos todo esto. Bueno, esa una. Número dos, muy importante. La modificación a la Ley de Hacienda del Estado para que se puedan otorgar subsidios hasta el 100 por ciento en tenencia, referendo para personas físicas y morales. ¿Por qué lo hacemos así? Para este año y para los posteriores. Para este año y los posteriores. ¿Por qué lo hacemos así? Porque desafortunadamente nos ganaron la votación, Gregorio. El paquete fiscal es anual y la medida jurídica que se puede hacer es a través de un subsidio en la Ley de Hacienda como lo estamos proponiendo y como estoy seguro que va a salir. ¿Y el tercer punto, diputado? El tercer punto es también hay mucha molestia con algunos municipios. Hay que recordar algo, no todos los municipios aumentaron predial. De la zona metropolitana se aumentó el caso de San Pedro, se aumentó el caso de Monterrey. Los demás municipios no aumentaron, no aumentó Guadalupe, no aumentó San Nicolás, no aumentó Santa Catarina, Escobedo, Podaca, etcétera. Entonces, en el caso de los municipios, estamos presentando también una reforma a la Ley de Hacienda Municipal para que se pueda subsidiar el incremento en el predial, el incremento en el impuesto sobre adquisición de inmuebles y en el incremento en espectáculos. Es decir, que también los ciudadanos puedan, con los alcaldes, tener esa posibilidad de que les otorgan estos subsidios. ¿Qué le dice a usted como diputado panista y como quien entregó esta iniciativa que sí se van a aprobar todas estas medidas que usted está proponiendo? Pues mira, yo creo que es muy probable porque hoy en la disposición permanente se sumaron las bancadas del PRI, la bancada del Verde y la bancada de Movimiento Ciudadano. Prácticamente todo el mundo está sumado en esas iniciativas y yo lo que veo es que el próximo miércoles el Congreso estará aprobando esas iniciativas y esto prácticamente echará para atrás este paquete fiscal que los ciudadanos han mostrado su insatisfacción, han ido a manifestarse, han ido a señalarnos, han ido a pedirnos y creo que con esto estamos dando solución a una demanda ciudadana. Por último, el plan de austeridad que anunciaron el día de ayer fue lo más que le pudieron apretar? Es lo más que podemos apretar porque hay que recordar algo, es el segundo año que lo hacemos, el primer año nosotros ya habíamos reducido un 13 por ciento. Cuando entró esta legislatura tomamos la decisión de desaparecer el bono que se entregaba antes a los diputados, tomamos la decisión de cortar un 13 por ciento del presupuesto y donamos de ahorros de gasto corriente 14 millones de pesos a Bomberos y Cruz Roja. Hoy adicionamos un 6 por ciento adicional, que esto ya en conjunto suma un 20 por ciento, digamos, de apretada de cinturón desde que entramos en esta legislatura. Pero algo que es muy importante, que es lo más sentido para los ciudadanos, estamos quitando vales de gasolina, estamos quitando teléfono, es decir, que los diputados seamos como cualquier ciudadano, que paguemos nuestra gasolina, nuestro teléfono, que pongamos nuestro carro, porque tampoco se van a comprar vehículos, ni renovar vehículos, ni nada por el estilo. ¿Y luego no se lo van a compensar por ahí, con otra partida? No, porque el recorte ya está y ese recorte… ¿Será transparente? Es transparente. De hecho, qué bueno que lo tope, Gregorio. Somos el primer Congreso de la República que firmamos el año pasado el programa de Parlamento Abierto. Somos ejemplo ya nacional y otros congresos nos lo están tomando, somos totalmente transparentes. Diputado, pues yo le aprecio mucho que esté con nosotros esta noche. Gregorio, como siempre, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y el próximo miércoles, entonces. El próximo miércoles, por supuesto. Y espero que me invites a platicar ya después de que se haya aprobado estas medidas. Por supuesto, estaremos aquí en comunicación. Muchas gracias. Gracias, Arturo Salinas, el coordinador de los diputados del PAN.